Hola amigos, en esta segunda parte te voy a demostrar de que nuestro Chromecast realmente funciona de una manera muy fácil, pero si no viste el video anterior, aquí arriba en sugerencias te voy a dejar la primera parte de este tutorial, para que puedas mirarlo y sepas de lo que estamos hablando. Voy a realizar tres demostraciones, la primera para aplicaciones que son compatibles con el Chromecast, la segunda cuando la aplicación no es compatible con el Chromecast y la tercera será independiente de todas las aplicaciones celulares, porque voy a transmitir desde la misma pantalla de mi laptop. Te dejo con el video. Antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal, haciéndole clic a ese icono azul y posteriormente a la campanita de notificaciones para que atenderte de cada video nuevo que subo a mi canal. Vamos a demostrar la transmisión de contenidos de nuestro teléfono celular a nuestro Chromecast para poder verlos en nuestro televisor. A partir de ahora, cada vez que seleccionemos el modo HDMI, nos va a esperar un bonito fondo de pantalla, que son imágenes que el Chromecast está bajando continuamente de internet. En el primer caso, para aplicaciones que sí son compatibles con el Chromecast, como el caso del YouTube, es muy sencillo, simplemente hay que abrir el YouTube y ya por defecto, en la parte superior, se muestra la pantallita de transmisión de contenido. Solamente hay que darle clic y nos va a preguntar a qué Chromecast queremos enviar el contenido. Como yo tengo uno, solo me sale dormitorio, pero si usted tiene dos, tres o dependiendo en cada televisor un Chromecast, le van a aparecer aquí todos los Chromecast instalados en su casa. Solo le damos clic a dormitorio, que fue como yo configure y se enlaza el YouTube al Chromecast. Eso es todo. A partir de ahí, solo nos va a pedir que lancemos un video. Seleccionamos cualquier video, por ejemplo este, y lo podemos reproducir. Y debería transferirse el video al televisor sin ningún problema. Ahí lo tenemos. El video se está reproduciendo. No se reproduce en el smartphone, se reproduce en el televisor, pero podemos desde aquí mismo pausarlo y volverlo a reproducir. Así de simple. Si lo queremos detener o queremos salir de la reproducción, simplemente nos sale una especie de reproductor, le damos X y estaríamos desvinculados del Chromecast. Una vez más. Lo mismo para Facebook, que también es compatible. Entramos al Facebook. Aquí en la pestañita de visualización de videos, entramos, elegimos un video que nos interese ver, por ejemplo este, le damos clic ahí, y ya por defecto también nos aparece la ventanita de transmisión de contenido en la parte. Le damos ahí y nos pregunta a qué televisor. Seguir viendo el dormitorio. Así que simplemente volvemos a esperar que se haga la transmisión. Ahí está. Y de la misma manera, para salir de la reproducción de Facebook, vamos a la página principal, bajamos la pestañita, y nos vuelve a aparecer también un reproductor que le podemos dar a salir. Para el siguiente caso, en las aplicaciones que no son compatibles con el Chromecast, por ejemplo, yo tengo una aplicación que es para ver películas, pero en esta aplicación no me aparece el ícono de transmisión de contenido. Lo que hay que hacer es transmitir toda la pantalla. Eso es fácil. Nos vamos a la aplicación del Home, y aquí en la parte superior izquierda está el menú, y nos aparece una opción que dice transmitir la pantalla. Le damos clic ahí, aceptamos ese cuadro, y nos va a pedir a dónde queremos transmitir. Ya sabemos, dormitorio, que así está configurado mi Chromecast, y ya tenemos en el televisor la pantalla. Fácilmente nos vamos a la aplicación que queríamos abrir, y aquí la tenemos. Elegimos cualquier película, por ejemplo, esta. Voy a tratar de visualizar esta película. Y ya, vamos a ver. Como podrán ver, ya estoy visualizando la pantalla de mi celular, ¿no? Esto es muy útil, muy útil cuando queremos nosotros, por ejemplo, visualizar todo lo que tenemos ahí en mi celular. Por ejemplo, también juegos, ¿no? Ahí tenemos un juego. Queremos leer un libro, o simplemente queremos pasar el rato, ¿no? Me gusta el dispositivo Chromecast porque es muy versátil, porque además de transferir el contenido de mi celular, puedo transferir el contenido de mi laptop, y eso no lo podía realizar con el cable. Por ejemplo, podemos abrir un navegador como el Google, porque es compatible con el Chromecast, y aquí en los tres puntitos de opciones buscamos la opción enviar. Nos va a aparecer aquí enviar a dónde. Ya sabemos que está configurado como dormitorio, pero podemos seleccionar qué queremos enviar, solamente una pestaña o todo el escritorio. Yo selecciono todo el escritorio y pongo a dormitorio. Compartir, y ya tengo proyectado mi computadora, la pantalla de mi computadora y mi televisión de manera muy fácil. ¿Ven? Aquí puedo ver los videos de YouTube, puedo ver películas, puedo ver todo lo que puede imaginarse, inclusive mis archivos, o mis proyectos, todo. Y bien amigos, lo prometido es deuda. Comprobado. ¿Y tú? ¿También te animas? Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales para que más personas conozcan estas tecnologías. Regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.